¡Aplausos! 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 ¡El lele, el 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 lele! La prensa ha jurado los premios y en qué pues lo hemos quedado, se olvidan al otro día al subirte en tablao, palillos, facultad, correo, borreta, vida, convierten en un teatro, una simple calería. La oración no viene vivo, aquí no vale la pena, ¡El lele, el 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 lele. ¡El carnaval de mi tierra que a visto falta más! ¡Amigos un buen ratito cantando una copa! ¡Y pegar una campanita! 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 Falsos y traidores, yo te necesito, casita de mi amore, y sabes que pa' venir a verte, mi niña, a mi me sobran las razones. Voy a leer el manual del buen aficionado. Entre la tele una vez lo que es mi carnaval, nunca grabé dentro de mi local, ni lo cuelgué en una red social, no haga foto en una veña, perdé y me va a cantar. Nunca suba el forillo de algún compañero, quien quiere que mi febrero muera entre tanta maldad, que cada año hay más entendido. Ahí, ahí, de cortadura pa' allá, sacando falda y haciendo ruido, y en su vida nunca se ha puesto un disfraz. Suelta el móvil y déjate llevar, porque con la ansia de criticar, no lo disfruta. ¡Aplausos! 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 Al hombre que otra bunjue le quitó la custodia Al hombre que sin poder da una malupresión A ese hombre en buena condición Y que nunca una mano levantó Que calla y no le cuenta a nadie Mi mujer hoy me pegó Al hombre que se ha quedado en la calle sin casa Por una denuncia falsa En la cárcel lo metió Los hombres buenos sienten impotencia Nadie los va a defender Que la violencia es siempre violencia Sea de un hombre o venga de una mujer Claro que el machismo hay que condenar Que con casada hay que terminar Pero no te escondas Tú que tienes miedo Que sufres y te enamoras Salar la calle en Uxia Por un cumple decio Porque los hombres están bien lloran ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a los niños! Me tiene un sin vivir, se me fue de las manos Y parece que fue ayer cuando era un bebé Bataleo a la hora de comer, en su cuarto lo quería recoger Lo grito primero, insulto y nunca lo castigué Me comenzaba a traer los primeros suspensos Y aunque ahora me arrepiento, un móvil me regalé En el colegio ya me lo adquirtieron No me lo quise creer Estaba acosando a algún compañero Y colgaba la playa en internet Tiene doce años y no sé qué hacer Nunca me he sentado a hablarlo con él Ya se me hizo perder Si solo es un niño No puede ser responsable Porque la educación empieza en la casa La boca, pa' la tienen los padres Y ya se me hizo perder A la gente, a la gente que se me hizo perder A la gente, a todos los padres Hola papá, ¿cómo estás? Hoy es mi cumpleaños, mira papá el pantalón que me compró mamá. Mis amigas vendrán a merendar, una tarta me van a regalar, ya estoy un poquito más alta, ya tengo un añito más. Y te prometo papá que haré como tú quieres, terminaré los deberes antes de irme a jugar. Felicidades desde la distancia, y hasta hecha una mujer. Pero el trabajo me llevo hasta Francia, como puede no poder me entenecer. Solo puedo hablarte por internet, por las ruinas que nos trajo el paipé. Tuve que marcharte, pa' que no te falte. Te voy a saludar y mandame un besito por la pantalla, que pronto volveré a aplazarte. ¡Gracias! Otra vez empieza el terror, ya suena la sirena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!